¡Usted se ve en la labios de Pupi! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Precioso! ¿Quiere que le canse más? No, ya no, porque le voy a dar una noticia. ¿Usted cree que los padrecitos nada más se dedican a dar misa, a hacer labores benéficas o a tirarse niños? ¿Pedir limosnas? Bueno, pero yo no sabía que había un cura narco. ¿Cómo? ¿Cómo? Banda narco. Fíjase, doña Atura, un obispo católico de la Catedral de San Agustín en Bridgeport, Connecticut, fue arrestado y acusado por los federales de dirigir una banda de narcotráfico a campo traviesa que trasegaba cocaína y otras drogas desde México y otros países centroamericanos teniendo como base California. El sacerdote, identificado como Kevin Walden, con rango de monseñor, según los investigadores, formaba parte de una banda de narcotraficantes que suplía metanfetamina a residentes adinerados del condado de Fairfield en Connecticut. Los fiscales sostienen que Monseñor hizo ventas a agentes federales encubiertos de la unidad antidrogas y que hay sas culebra, que lo cachan. Pero además, también le daba por vestirse de mujer, lo cual eso sí no es un pecado. No, pero no lo hacía por vestida, sino por disfrazarse para entregar las drogas y que no lo reconocieron. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso dicen! ¡Ay, sí! ¡Y el tacón de 10 centímetros! No, el tacón de 10 centímetros, pero en la media. Sí, en la media de para la 10. Ay, bueno, ya. No por jotear. No, si yo no soy joto, nada más. Soy muy profesional. Es mi uniforme de trabajo. Es mi uniforme de trabajo. ¿No? A ver, hablando de uniforme de trabajo, cuéntanos de Angelique Boyer, por favor, Juan José. Pues esta gloria de la actuación, Angelique Boyer, que aparte de ser una gran, gran, gran actriz, ella sí vende porque la vemos en cada esquina vendiendo papás en este país. Fíjate. Se la quieren llevar, tristemente, de México a Miami. El productor Hugo León Ferrer, de Telemundo, se la quiere llevar a protagonizar su nueva telenovela, que tiene un nombre hermoso. Travesuras de una niña mala. ¡Ay, mira! ¡Sas! 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 Le va perfecto a la Angelique. Sí. ¿Y sabes de qué trata? De cómo empezó a andar con el güero Castro. Es una historia verídica, se remora. Está basada en su vida. También el productor dijo que quiere que Diego Luna la dirija. ¡Ah! ¡No, bueno! Para que siga soñando, no creo que Diego lo haga. Sí, que la dirija al caño, ¿no? Sí, sí, sí. No creo que lo haga. Es lo que dijo el productor. ¡Ay, qué bonito! Soñar no cuesta nada. A ver, que el príncipe Harry es mujer y es asesina. Sí. No, no es mujer. Él acaba de regresar de Afganistán y entonces declaró, pues, que allá mató a varios talibanes. Que la verdad era su trabajo, que tenía que dar unas vidas por otras, que él se encargaba de vigilar, pero desde el helicóptero tuvo que matar a algunos talibanes. Oye, pero es como si estuviera narrando su visita a África, ¿no? Un safari a la África o así. Estuvo 20 semanas allá y pues parece que la cosa no estuvo tan fácil como él pensaba, porque dice que fue una gran experiencia, pero sí, no creo que hayan dado como cualquier soldado ahí. No, por supuesto que no. Por supuesto que no.